Ahora, ahora a cero. Para celebrar el año de nuestro querido pueblo, de nuestro país, que es Guatemala. Iniciaremos entonces esta actividad con la invocación a nuestro supremo creador, que nos ha dado la oportunidad para poder realizar dicha actividad. Ahora, llamamos entonces al alumno Edgar Ismael para conducirnos la oración. Con el respeto respectivo nos dirigimos hacia nuestro divino creador. Inclinemos nuestro rostro y oremos como bien sabemos hacer y según nuestra actividad. Padre nuestro, te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado por este bello municipio de Patzón, por todo y por cada uno de nosotros. De igual forma te pedimos perdón por todos los males que hemos hecho hacia ti, que no te agrada, que este y esta actividad salga lo mejor posible. Y nos seguimos diciendo, con la sangre de Cristo y diciendo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bien, una buena tarde para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio entonces a la actividad programada para esta tarde, que es la ofrenda a monumento de Centroamérica. Realmente hemos sido bendecidos por el Ser Supremo al haber nacido en esta tierra hermosa, una tierra bastante bendecida por el creador, una tierra por la cual nosotros como guatemaltecos debemos estar orgullosos y vivir cada día agradeciendo al Señor porque sabemos que contamos con ese privilegio de ser llamados guatemaltecos. Vamos a seguir con el programa y veremos a continuación el ingreso de la Corporación Municipal e Invitados. ¡Gracias! 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 Creemos que aún no están en medio nuestro la Corporación Municipal e Invitados, así que vamos a ver entonces el ingreso de las autoridades educativas y asistentes. ¡Gracias! 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 Recibamos con fuertes aplausos a cada una de las autoridades educativas y sus respectivos asistentes que van a tener a bien acuerpar esta actividad en esta tarde. Bendita noche de gloria y así mi espíritu agitas bendita entre benditas noche de la libertad hora del triunfo en que el pueblo vio al fin en su omnipotencia al sol de la independencia rompiendo la oscuridad Brindémosle fuertes aplausos a nuestras autoridades municipales invitadas Guatemala bella y hermosa como tú ninguna seguidamente tendremos el ingreso de la bandera nacional escoltada por los alumnos destacados de la Escuela Comunal Cultura y Arte Amén. 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 Com el divino respeto, veremos también la izada de las banderas que conforman Centroamérica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thanks. Equiponistiza. Gracias. 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 Para encontrar el camino que nos permita alcanzar y realizar nuestros sueños que nos haga sentir libres e independientes en nuestras decisiones y así dejaremos de culpar a otros por lo que nos pasa. Y como parte de nuestra historia, hoy estamos reunidos para brindarle un homenaje a la patria grande Centroamérica que fue antes de la invasión española en la época precolombina, recordando también el liderazgo de Guatemala que tuvo durante la conquista y el periodo colonial, si en el pasado estuvo ese liderazgo, corresponde ahora a las nuevas generaciones prepararse y trabajar para que en un futuro se logre una vez más esa unidad para bienestar y desarrollo de nuestros pueblos y de nuestro país. Y como guatemaltecos, reconociendo y valorando nuestra cultura, hoy podemos desde lo más profundo de nuestro corazón decir Guatemala, amamos tus colores.